Ingeniero, buenos días. Mi nombre es Ercilio Paco de Ibiranga, integrante del grupo número 4 de pavimento rígido. Bueno, para este tema nosotros, para desarrollar todo el proceso de la programación de obra, hemos escogido una de las obras ubicadas en nuestra región, denominada Mejoramiento de Vías Urbanas en 15 Girones de la localidad de Guaya, distrito de Guaya, Víctor Fajardo. Y este grupo consta de 10 integrantes. Bueno, le paso al primer expositor. La obra a exponer es Mejoramiento de Vías Urbanas en 15 Girones de la localidad de Guaya, distrito de Guaya, Víctor Fajardo, Ayacucho. Se pretende, pues, realizar unas mejoras de este expediente técnico, primero conociendo, pues, un correcto proceso constructivo, y llegar, pues, a las respectivas programación de obra y los respectivos calendarios y los respectivos cronogramas, ¿no? Entonces, para ello, este expediente, vamos a describir, pues, el proyecto, ¿no? El proyecto, su nombre del proyecto es Mejoramiento de Vías Urbanas en 15 Girones de la localidad de Guaya, distrito de Guaya, Víctor Fajardo, Ayacucho, ¿no? El sector es gobiernos locales, el pliego correspondiente a la Municipalidad Distrital de Guaya, cargo en Municipalidad Distrital de Guaya. La ubicación, como podemos ver, la ubicación provincial, Víctor Fajardo, y la ubicación distrital, también podemos apreciar una ubicación del proyecto ya con una captura de una imagen satelital. Bueno, la modalidad de ejecución de la obra es por contrata, el sistema de contratación es a precios unitarios, el plazo de ejecución es 210 días, calendarios, 7 meses, el fuente de financiamiento a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del Programa Mejoramiento Integral de Barrios. El monto de inversión, 5.792.134. Las partidas. Las partidas que se tienen en este proyecto son las obras provisionales, seguridad y salud en obra, pavimento rígido, pavimento rígido como estructura, la subbase, la subrasante y el concreto hidráulico. Veredas de concreto, escalinata, pasaje peatonal, cunetas, muro de contención en los puntos que se requiere, señalización vial una vez terminados los trabajos de concreto, mitigación de impacto ambiental. Esas serían básicamente las partidas. Aquí vemos también una imagen de cómo está el esquema de dicho proyecto. Esto es lo que nosotros estamos apreciando aquí en esta imagen, después los pavimentos, el bombeo. Acá tenemos también la cuneta, tenemos la vereda. Tenemos aquí también el pavimento rígido como estructura, que comprende el concreto hidráulico, la subbase, la subrasante, el terreno de fundación. Las juntas de dilatación, también. El resumen del presupuesto. Como es una obra por contrata, va a tener utilidad. Entonces, tenemos costo directo, que hacienda 4.139.519.46, gastos generales el 8.39%, que corresponde a 347.396.28, la utilidad que es el 6%, 248.371.17, el costo parcial asciende a 4.735.286.91, que viene a ser la suma de estos tres ítems anteriores. Y el IGB, el 17% de este subtotal, que sería 852.351.64. El costo de ejecución de la obra es 5.587.638.55. El costo de supervisión, el que corresponde a 3.66% del costo de ejecución de la obra, 204.495.45. Estos dos números sumamos que corresponden a estos dos ítems y tendríamos, pues, el costo total de obra, que corresponde a la obra más la supervisión, el costo de ejecución de la obra más la supervisión. Me estoy refiriendo a los costos de cada uno de los ítems, que sería 5.792.134. En negrita, aquí lo podemos ver. Entonces, ello sería, pues, de mi parte, ¿no? Bueno, continuando con la exposición de Escandia Román José Luis, en este caso me tocó exponerles sobre lo que es proceso constructivo del pavimento rígido. Tenemos primeramente lo que es obrales, lo que es cártel de obra. Vamos a pasar ya eso rápidamente porque es casi básico ya, ¿no? Alquiler de local para almacén y oficina. Tenemos lo que son sus imágenes. Señalización de obra durante la ejecución también. Tenemos algunos datos que se consideren en el proyecto, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes con las que se debe hacer la señalización de la obra para poder hacer una buena ejecución, ¿no? Después, una vez hecho todo eso, vamos a hacer lo que es movilización y desmovilización de maquinarias y equipo. En la parte de la unidad se denomina en forma global, ¿no? Tenemos lo que es terrestre, terrestre, igual. En este caso va a ser de cucha hacia la obra. Entonces, limpieza de terreno manual. Bueno, ya todo es obras provisionales, liminares. Vamos a entrar en lo que es trabajos preliminares, ¿no? Lo que es trazo y replanteo. Y tenemos algunas descripciones y métodos que se va a realizar, ¿no? Y aquí tenemos mayormente de esta manera se hace el trazo y replanteo durante la ejecución de la obra, ¿no? Tenemos también lo que después es hecho, lo que es el comportamiento, entonces se hace el movimiento de tierra, ¿no? Con terreno compacto, con maquinaria. Aquí tenemos una imagen de lo que se está realizando. Esa actuación con maquinaria, ¿no? Bueno, una vez esto, vamos a rellenar el material de préstamo algunos parques que ya se ha excavado, ¿no? Bueno, aquí está rellenándose, ¿no? Para la fundación del barrio. Todas las tierras... El material se va a acarar, ¿no? A un lugar para posteriormente hacer la eliminación activa, ¿no? Todo lo que se ha dejado en la obra. Una vez hecho ya, vamos a hacer lo que es compactación, formación de base, ¿no? Sabemos que el pavimento original está conformado por lo que es el subrasante, la base, ¿no? En este proyecto hemos encontrado esa incoherencia de que le he considerado su base, ¿no? Y cosa que está mal. Tenemos lo que es compactado de terreno, compactado de terreno de fundación. La compactación será no menor de 95% de la máxima densidad, ¿no? Eso, según Ashton, es lo más importante que se deba realizar. También tenemos lo que es perfilado de la subrasante, una vez ya ha hecho todo eso, ¿no? Mejoramiento de subrasante, ¿no? Consiste en sustituir el terreno natural por material de préstamo. Todo eso es lo que es base, ¿no? Después de subrasante es la base, la base, para poder. Una vez ya ha hecho todo, va a hacer la subrasante, y el base a lo que es de concreto, ¿no? Por ejemplo, tenemos obra de desencofrado de mentos. Tenemos lo que es concreto. Por ejemplo, aquí también, en el expediente, solo aparecen 210 kilogramos, ¿no? Mi mínimo para pavimento rígido es de 200 por centímetro cuadrado. Bueno, sí, tenemos lo que es juntas asfaltas de dilatación y pavimento. No tienen un espesor de 1 pulgada, eso se lo acuerdo de acuerdo al reglamento. Y también, una vez eso va a ser, antes de lo que esté, aquí también hay una incómoda, porque después de curado ya se hace la junta asfaltas, también vamos a encontrar ese error. De igual manera, en ver, es de concreto. Los pasos son similares, ¿no? De lo que es para pavimento rígido. Todo lo que replantea, excavación manual de tierra. En este caso, como es vereda, va a ser excavación manual ya, ¿no? Ya no va a ser con maquinaria. También tenemos los mismos pasos, ¿no? Relleno con material de préstamo. De ahí viene lo que son obras de concreto, que es el encofrado, después el concreto. En lo que se utiliza 175, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Concreta en martillos. Concreto para martillos también tenemos, ¿no? Obras de concreto en rampas. De igual manera, el proceso constructivo es similar al que es pavimento rígido, ¿no? Más que nada, el pavimento rígido es lo principal, ¿no? Estas son obras complementarias para realizar esa obra. Por ejemplo, lo realiza el gruñado. Y también tenemos lo que es escalinata, ¿no? En escalinata son las estas partecitas que van a ir hacia este, una pendeja grande, ¿no? Bueno, con esto estaría acabando mi exposición. Gracias. Ingeniero, buen día. En esta ocasión voy a explicar el informe de compatibilidad del expediente en mejoramiento de vías urbanas en 15 girones de la localidad de Guaya, del distrito de Guaya, en el departamento de Acucho. Como antecedentes, tenemos la descripción del proyecto, nombre del proyecto, resolución del expediente técnico, modalidad de ejecución, monto del expediente técnico, fecha de inicio, tiempo de ejecución, estado de la obra, supervisor de la obra, residente de la obra. Como aspectos más importantes del expediente técnico, tenemos que se ha entregado una lista de planos del expediente, los cuales incluye planos generales, planos de arquitectura y planos de detalles. También tenemos el cuadro de resumen de metas, donde nos indica cada partida, la unidad y el metrado correspondiente de cada una de las partidas. También podemos observar el cuadro de resumen del presupuesto, el costo del presupuesto, donde está desglosado cada partida con su metrado y el costo. Donde se obtiene un costo directo de 4.139.519.46 nuevos soles. Y a esto le aumentamos el IEGB de 18%, el costo de ejecución del 3.66% y la supervisión, y donde alcanzamos el monto total de 5.792.134 nuevos soles. Como puntos importantes, se ha hecho algunas observaciones al expediente técnico. Como punto uno, tenemos que el replanteo que se ha hecho no coincide, las coordenadas no coinciden con las coordenadas UTM que está en el plano, ya que cuando se ha medido en campo hay un desfase aproximadamente de 2 metros. También podemos observar que en algunas calles la sección no es la suficiente, ya que en el plano nos especifica medidas de 6 metros y en las secciones solamente contamos con 4 metros de sección, por lo cual es una incompatibilidad. Y como punto tres, podemos observar que los buzones de desagüe están solamente a un metro de profundidad, tanto como las instalaciones también de agua y desagüe están solamente a 50, de 50 a 60 centímetros debajo del nivel del terreno actual. Y esto nos va a afectar, ya que al realizar el corte del terreno, se va a tener que hacer una nueva instalación más profunda, para que no se vea afectada tanto como el agua, como la instalación de desagüe. También podemos observar como punto cuatro, que hay algunas viviendas que están en precarias condiciones, que se verían afectadas al paso de las maquinarias pesadas, tanto como el retroexcavador y el rodillo compactador. También podemos observar que hay postes de luz que están instalados casi al medio de las calles. Entonces, eso tendría que retirárselo, porque nos va a afectar en la ejecución de nuestro... También hay una plantilla de metajados, pero no se especifica, ¿no? No está bien detallado, o sea, faltan algunos metajados. También podemos tener unas conclusiones. Ya hemos llegado a las siguientes conclusiones. Que el expediente técnico es incompatible con el terreno, ya que las incompatibilidades que existen son muy notores, muy visibles, y se tendría que hacer un nuevo estudio. También se recomienda al contratista hacer un mejor estudio de campo. También recomendamos hacer el uso de juntas dobles, ya que no se ha incluido en el expediente técnico. También se recomienda a la Oficina de Infraestructura de la Municipalidad de poner más énfasis en la supervisión de los expedientes técnicos para no tener problemas en su ejecución, ya que un problema nos estaría demandando una ampliación de plazo y hacer conocimiento de mayores gastos generales. Muchas gracias, ingenios, eso es todo. Muy buenas noches. Mi nombre es Tony Blair y Juan Quicuárez. En esta oportunidad me va a tocar responder sobre la base de datos en el S10 y el análisis de precios unitarios. Bueno, lo que hemos hecho es cargar la base de otros proyectos y poder utilizar sus partidas en nuestro proyecto. Porque ya en otros proyectos anteriores ya tienen las partidas cargadas, los rendimientos y, bueno, tratamos de adecuarlo a nuestro proyecto. En este caso, por ejemplo, tenemos acá, este es el presupuesto actual, el presupuesto del expediente, el presupuesto de Guaya, pero lo que nosotros hicimos es un mejoramiento. Por ejemplo, en el presupuesto de Guaya aparecen errores, como son aquí las, la parte de la base, base de un pavimento rígido. Como sabemos, los pavimentos rígidos no llevan base. Los pavimentos rígidos solo cuentan con la subbase y la carpeta asfáltica, o la carpeta de concreto. En ese caso, nosotros hicimos el presupuesto ya corregido. Por ejemplo, aquí tenemos los dos provisionales. Tenemos el pavimento rígido, acá ya está corregido, conformación de la subbase. En el anterior, en el expediente, estaba como conformación de base. Ya les he dicho que los pavimentos rígidos no existen, porque son las bases. Solo hay subbase y la carpeta de concreto. Y podemos analizar una de las partidas, por ejemplo. Podemos analizar las partidas de obras de concreto. Aquí tenemos una partida de concreto, FC-210, de espesor de 20 centímetros. Por ejemplo, tenemos acá lo que son los la mano de obra. Por ejemplo, en este caso, el rendimiento para concreto es de 105 metros cuadrados. Y el metro cuadrado tiene un costo aproximado de 86.26 soles. Ese es para un metro cuadrado. También tenemos lo que son la mano de obra, como son el operario, oficial y el peón. Acá necesitamos dos peones, dos oficiales y seis peones para hacer lo que es 105 metros cuadrados por día. Ya. También tenemos que son los materiales, por ejemplo, tenemos la arena gruesa, la piedra zarandeada, y también tenemos el cemento. Y acá con sus respectivas unidades, sus respectivas cantidades. En los materiales no hay cuadrilla. Los únicos casos que hay cuadrilla es en la mano de obra y en lo que son los equipos y herramientas. Por ejemplo, para preparar el concreto necesitamos aquí una vibradora de concreto y lo que es una mezclada de concreto. El famoso trompito, ¿no? Y así la cantidad por el precio unitario es lo que nos va a dar el parcial. Y la suma de estos parciales es lo que nos da el precio por metro cuadrado. Este precio de 86.26 es por metro cuadrado de concreto. Ya. Y eso sería todo con respecto a lo que es la base de datos y el análisis del precio unitario. Así se va a analizar para cada partido. Gracias. Bien, compañeros. Tenga muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Roberto Flores Vilcapoma. En esta oportunidad voy a exponer sobre la planificación del proyecto, ¿no? Para este caso se han analizado las partidas más importantes y luego para aplicar el principio de Pareto o la regla del 80-20 también hay otro criterio para aplicar un buffer o amortiguador del proyecto al plazo contractual convertido en días útiles. Bueno, en este caso hemos calculado nuestro plazo contractual de 301 días calendarios. Para convertir el plazo proyecto de días calendarios o días útiles se ha dividido por un factor de 1.20 obteniendo 251 días útiles. También hemos determinado el amortiguamiento de mínimo de 10% que nos sale 25 días útiles. El máximo 20% nos sale 50 días útiles. Así se eligió el buffer de 40 días, ¿no? Y restamos 250 menos 40 210 días calendarios. Tabla número 1 tenemos la hoja de planificación todas las partidas cantidad de metrados y los recursos y rendimiento unitario, ¿no? Bueno, para calcular horas hombres horas hombres son es la es la multiplicación de las unidades de recursos unitarios asignados por la tarea y por jornada de trabajo lo que es 8 horas diarias por el tiempo unitario. Bien, tenemos tabla 2 hoja de planificación en horas hombres. En este caso hemos determinado todas las partidas y los metrados y horas hombres calculadas y los recursos y rendimiento. En este caso horas hombres calculadas es el resultado de cantidad de metrados entre rendimiento unitario por recursos por 8 horas diarias trabajadas, ¿no? Todas las partidas se han determinado se han calculado las horas hombres y escogemos las partidas que tienen mayor cantidad de horas hombres. Hemos escogido en este caso 15 partidas de los 15 partidas aplicamos el 20% obteniendo 3 partidas que tienen mayor cantidad de horas hombres, ¿no? En este caso tenemos acá mayor cantidad de 17406 horas hombres 5.022 5.022 horas hombres 5.010 horas hombres Bueno, en tabla número 3 como decía, ¿no? 15 partidas con más horas hombres, ¿no? Acá está resumido tenemos identificado los 15 partidas que tienen más horas hombres, ¿no? Luego escogemos el 20% como decía, ¿no? el 15% 3 partidas en este caso en pavimento rígido también en veredas de concreto y ¿no? y obras de concreto Luego tabla 5 partida más restrictiva hemos escogido en obras de concreto en este caso pavimento rígido que tiene mayor cantidad de horas hombres con 17446 horas hombres restricciones desde el inicio tenemos trazo nivelación y replanteo con equipo durante la ejecución de corte en terreno compacto con maquinaria relleno con material perfilado y compactado de terreno de fundación mejoramiento de subrasante conformación de compactación subrasante granular con maquinaria encofrada y desincofrada ahora del vaciado el tarea más restrictiva es vaciado vaciado de concreto 280 kg por cm2 en pavimento ahora luego de realizar lo que es vaciado la restricción del término es junta de asfáltica dilatación de pavimentos curado de concreto pavimento pintado de líneas continuas pintado de pavimento por lo tanto la cantidad por ejecutar es 6814.89 m2 grados bueno acá número de cuadrilla determinando determinamos número de cuadrilla en 182 días con 4 mezcladoras podemos realizar 46 días por mezcladora por lo tanto se pueden armar 4 cuadrillas el número de frentes este en base en número de frentes son criterios que se puede aplicar en este caso por ejemplo este armar menor cantidad de cuadrilla se puede incrementar más horas de trabajo o otro criterio sería este contratar una planta concretera son criterios que se puede aplicar en este caso bueno determinación de las duraciones de las mismas tareas tenemos hemos determinado la la programación de las mismas actividades en este caso este la cantidad de metrados entre rendimiento nos sale 38.84 en este caso limpieza de terreno manual ahora este es factor de cuadrilla tiempo de programación también se ha realizado el cálculo todas las partidas todas las partidas ahora tiempo de duración de las partidas acá está en forma resumida ¿no? todas las partidas se han resumido tiempo de duración bueno por mi parte es todo muchas gracias paso al siguiente compañero que va a exponer ingeniero buenas noches voy a continuar con la exposición soy el alumno Alex Alfredo González Peña bien antes de realizar la la programación en el software NS project antes de ello debemos determinar el tiempo de duración de todas las actividades o todas las tareas del proyecto bien para ello como ya anteriormente mi compañero expuesto en la planificación se había calculado que la tarea más restrictiva era el llenado de concreto del pavimento rígido el cual tiene un tiempo unitario de 182 días para ello luego para ejecutar en el plazo que se ha determinado de 210 días se determina que se va a usar cuatro cuadrillas y el tiempo de duración de la partida más crítica con cuatro cuadrillas sería de 46 días entonces luego se procede a corregir a añadir cuadrillas a todas las partidas que superen los 46 días en su tiempo unitario o en el tiempo de programación para que de esa manera todas las partidas sean menores en días a la partida más restrictiva con ello ya se procede a la programación en esta parte inclusive nosotros lo hemos realizado manualmente usando el excel pero más detallado ya finalizado se ha realizado en el programa en el MS en el MS Project que ya es netamente su especialización para hacer programación de obra bien como primeramente los planes de seguridad y salud que la mayoría duran durante toda la obra y luego se viene lo que son las obras provisionales que son previas a todo proyecto como por ejemplo la colocación del cartel de obra que solo se considera un día la movilización y desmovilización de maquinarias y equipo que se ha programado para dos días y una limpieza previa del terreno manual de 39 días el cual se irá pues la limpieza se va a extender durante toda la obra alquiler bien ya netamente lo que es el pavimento rígido se realizan los trabajos preliminares preliminares trazo nivelación y replanteo luego se va con el trazo y replanteo con equipo durante ejecución de obra en esta parte en el break es donde nosotros colocamos el predecesor de la partida que viene a ser que partida se debe ejecutar antes de realizar la siguiente tarea por ejemplo en este caso dice que su predecesor de la partida de trazo y replanteo con equipo durante la ejecución de obra viene a ser trazo nivelación y replanteo y en donde dice tipo que dice fin a comienzo significa que cuando se termine de realizar el trazo nivelación y replanteo va recién iniciar el trazo y replanteo con equipo durante la obra y aquí todavía se añade menos 10 días o sea 10 días antes de que termine el trazo nivelación y replanteo ya se puede iniciar con el trazo y replanteo con equipo durante la ejecución de obra de esa manera se ha programado todas las partidas ya nosotros poniendo criterio ya en base a experiencia de algunos de nuestros compañeros como por ejemplo continuamos con corte en terreno compacto que viene a ser su predecesora trazo nivelación y replanteo y en esta parte dice comienzo a comienzo significa que el mismo día que se inicia trazo y replanteo trazo nivelación y replanteo se inicia también el corte en terreno compacto con maquinaria también viene el relleno con material de préstamo cuya predecesora es corte en terreno compacto con maquinaria esta partida por ejemplo tiene un solo día de duración pues obviamente se tiene que realizar al haber finalizado todo el corte compacto con maquinaria ya que solamente en un día se va a proceder a ejecutar esta tarea luego luego el acarreo y la eliminación de material excedente que obviamente se debe extender hasta llevar el último material excedente generado por las partidas anteriores luego viene el perfilado compacto de terreno de fundación cuya predecesora es relleno con material de préstamo que dice que es de tipo fin a comienzo significa que cuando termine en su totalidad la partida de relleno con material de préstamo recién se va a empezar a ejecutar el perfilado y compactación de terreno de fundación luego viene la partida mejoramiento de subrasante donde podemos ver que está definido como comienzo comienzo con perfilado y compactación de terreno de fundación significa que el mismo día que se inicia el perfilado de compactación también se iniciará el mejoramiento de la subrasante luego viene conformación y compactación de subbase granular con maquinaria cuya predecesora es el mejoramiento de la subrasante en este caso si necesariamente debemos ejecutar al 100% la partida de mejoramiento de subrasante para proceder con esta partida luego viene el encofrado y desencofrado de pavimento que tiene una duración de 50 días que tiene una predecesora que viene a ser la conformación y compactación de subbase de fin a comienzo significa que se debe terminar al 100% la conformación y compactación para recién iniciar con esta partida luego viene el llenado de concreto que vamos a ver su predecesora en la que dice comienzo comienzo con la partida encofrado y desencofrado significa que en esta parte donde dice dos días más significa que dos días de haber iniciado el encofrado y desencofrado de pavimento vamos a proceder ya inicial con el vaciado de concreto y que obviamente el vaciado de concreto se extienda más días que el encofrado y desencofrado de concreto ya que no podemos haber ya terminado la partida de concreto y todavía tener pendiente el encofrado y desencofrado luego viene la partida de curado de concreto que iniciará el día siguiente del primer día de llenado de concreto y finalizará siete días posteriores al último día del llenado de concreto luego junta asfáltica de dilatación que será pues obviamente ya habiendo finalizado el último día de llenado de concreto bien es de esta manera se procede a programar a otras partidas como por ejemplo que son veredas de concreto escalinata pasaje peatonal cunetas y un muro de concreto bien estas partidas no dependen son independientes o sea no tienen predecesoras directas de la partida de la ruta crítica por lo tanto se puede iniciar en cualquier otra fecha pero debemos tener en cuenta de hacer una correcta distribución de personal trabajando en la obra para no despedir obreros o para no contratar solo para un mes para una semana un cierto grupo de obreros de esta manera se realizó la programación al 100% de esta obra y eso sería todo mi participación ingeniero gracias bueno una vez obtenido el presupuesto la planificación y la programación vamos a revisar los cronogramas ya bueno en estos cronogramas de requerimientos de mano de obra materiales equipos entonces un cronograma es el ordenamiento como sabemos de actividades o partidas del presupuesto que nos permite controlar el avance de los trabajos en función al tiempo previsto ya para la ejecución bueno de la obra en este caso es una obra de pavimento rígido en la ciudad de la localidad de Guaya en Víctor Fajardo Ayacucho entonces vamos a generar lo que se conoce como programación de obra vamos a generar los cronogramas de requerimiento ¿no? bueno esto se va a formular en periodos de avance mensual ya en este caso nuestra obra de pavimentación rígida fueron 7 meses lo que hemos calculado nosotros y ahora vamos a revisar los carabineros de requerimiento en este caso este es de mano de obra ¿no? donde podemos observar aquí al topógrafo al operario al oficial y al peón en este caso bueno cada semana de obra es 10% de los materiales ¿no? entonces acá está la cantidad de horas hombre que van a trabajar ¿no? durante ese periodo de 7 meses tenemos el precio de cada de cada de cada de cada o este obrero se puede decir ¿no? de un tipo de obrero ¿no? topógrafo operario oficial peón ¿no? y tenemos aquí el parcial ¿no? lo que sería el pago total ¿no? en este requerimiento de mano de obra ¿no? ahora tenemos el mes 1 mes 2 el mes 1 por ejemplo el topógrafo va a trabajar 4 meses ¿ya? donde en el primer mes tendrá pues un avance del 18.52% en el segundo mes 42.33% y así ¿no? lo mismo por ejemplo para el oficial ¿no? el oficial si va a estar trabajando en este caso en los 7 meses en todos los 7 meses ¿no? y ahí tenemos tus porcentajes unos porcentajes de avance y todo ¿no? entonces esta sería la sumatoria por ejemplo el mes 1 sería su cronograma de requerimiento de mano o de obra del primer mes ¿no? en este caso sería 13.870 y algo más de soles ¿no? y así ¿no? sumando los meses los 7 meses ¿no? sumaríamos y nos daría en total lo que es este parcial ¿no? el subtotal del costo directo ese sería el requerimiento de mano de obra ahora el de materiales también ¿no? de la misma manera ¿no? tenemos alambre negro clavos perno arena gruesa ¿no? tenemos todos acá los materiales ¿no? entonces también ¿no? lo que vamos a utilizar por cada mes ¿no? durante los 7 meses ¿no? tenemos acá la cantidad bueno el precio de cada material y el parcial ¿no? entonces tenemos por ejemplo solamente alambre negro recocido número 8 para el primer mes será un un porcentaje de un poco menor al 2% ¿no? 225.51 soles y así ¿no? ese sería el cronograma de materiales ¿no? por ejemplo el 100% acá vemos material de capacitación para cada trabajador ¿no? eso es bueno lo hace desde el primer mes ¿no? por eso es 100% ¿no? y eso sería todo con mi parte mi nombre Eder Flores Villar y hago pase a mi compañero gracias bueno continuamos continuamos vamos a alcanzar los detalles sobre el cronograma valorizado acá tenemos el cronograma valorizado con cada mes detallado sobre nuestro proyecto el mejoramiento de 15 girones de la localidad de Guaya distrito de Guaya Víctor Fajardo Ayacucho bueno el objetivo del cronograma valorizado es optimizar los costos con la valorización de las partidas el cronograma valorizado refleja un montón la duración de cada partida a través de la concatenación de las partidas según el criterio del profesional que elabora la programación de la hora el criterio de la experiencia es lo más importante ¿no? para la elaboración de la programación de la hora el cronograma vamos a pasar a detallar este en nuestro diagrama grande acerca de cómo obtenemos nuestro cronograma acá en diagrama de tareas le vamos a dar a uso de tareas en la columna de trabajo anti-click insertamos insertar columna y escribimos costo fijo costo fijo y esto pasamos acá a ingresar en el presupuesto copiamos lo que es el parcial lo pasamos acá en el polvo y ahí es activamos este multiplica costos vamos a vista vista proyecto completo clic derecho clic derecho escala temporal lo ponemos en meses aceptar aceptar bueno acá ya tenemos nuestro cronograma hasta por meses y de aquí lo copiamos y lo jalamos y lo pasamos a nuestro cronograma valorizado acá lo ajustamos con un porcentaje de acuerdo al criterio de experiencia lo ajustamos en porcentaje de acuerdo en concordancia con las partidas se dan unos ajustes y acá está el resumen con nuestro cronograma valorizado es seren todo muchas gracias ingeniero